Muchísimas gracias, Ahori. Muy buenos días para todos. Señores, luego del temblor del día de ayer, unas 12 escuelas resultaron afectadas en la región sur del país. El director de infraestructura del Ministerio de Educación aseguró que los daños no son significativos, por lo que desde este jueves se puede ya reanudar la docencia en los centros que fueron suspendidos. Hablamos de salud y es que a tres años que tenemos batallando con el COVID-19, pues finalmente en los hospitales de la red pública del país no hay pacientes ingresados a consecuencia de esta enfermedad respiratoria, reportando una ocupación cero. Todas las camas destinadas para pacientes con COVID-19 están libres de enfermos. Seguimos hablando de salud y con el conflicto del colegio médico y es que está amenazando con suspender todas las ARS del país por entender que la resolución emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social es un traje a la medida para las aseguradoras. Durante una asamblea, el colegio médico dominicano y sus sociedades médicas realizada el día de ayer se analizaron una serie de acciones que busca doblar el pulso a las ARS. Seguimos hablando de salud y es que pese a las intervenciones que está realizando el Ministerio de Salud Pública, pues el cólera no se detiene. En Villa Liberación ahora fueron reportados cuatro nuevos enfermos. Actualmente el país acumula 47 casos, 2.040 dosis han sido aplicadas para detener esta enfermedad. Nos vamos ahora al Congreso Nacional y es que mientras una comisión especial de Senado de la República, pues podría rendir un informe favorable al Código Penal sin las causales. Miembros de la sociedad civil, las iglesias y el sector empresarial ponen en manos de los legisladores la responsabilidad de sancionar la pieza que asegura ayudará a combatir los nuevos niveles de criminalidad. El actual proyecto del Código Penal contiene 419 artículos con alrededor de 20 tipos de penas que persiguen delitos que no existían cuando se creó la actual legislación. Señores, si la Policía Nacional todavía no ha dado con el paradero de la pareja que desapareció hace unos días, que fue raptada la madrugada del sábado 23 de enero en el municipio de Guayiga, Diego Pesqueira, bolsero de la institución, dijo que han desplegado una serie de acciones para localizar a Luis Miguel Cajaques Rodríguez y a su esposa Elizabeth Almarante Pacheco. Nos vamos a Santiago, es que dirigentes de comunitarios que residen en el suroeste de esa provincia protestaron en las afueras del hospital de Bellavista en demanda de equipos para imágenes y mejorar los servicios de laboratorios. Los dirigentes demandan un sonógrafo, rayos X y servicio 24 horas en el laboratorio. Y bueno, en Constanza, la Policía Nacional aportó pruebas acusatorias al Ministerio Público contra los brazos del Ejército de la República Dominicana y Brailín Morillo, encarnación y Julio Ángel Casanova, boció por simular un autorrobo de armas de alto calibre. Las pruebas apuntaron a que estos vendieron dos armas por 500 mil pesos a dos antisociales que hasta el momento no han dado con su paradero. Y comunitarios de San Luis, esto es en Santo Domingo Este, pues denuncian el poco patrullaje que hay en la zona, motivo por el que aseguran los atracadores los mantienen en desasosiego. Los comunitarios piden a las autoridades competentes que vayan en su auxilio, pues afirman que ya no aguantan más los constantes hechos abusivos que reciben a diario. Con esta información nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros que en breve vienen las entrevistas aquí en Matinal. Gracias. Gracias.